Y hemos puesto encima de la mesa una ley que hace esto precisamente. Decir que los ayuntamientos son mayores de edad en este país, decirles claramente cuáles son sus competencias y decir claramente cómo se van a financiar esas competencias. Es verdad que cuando uno clarifica estas cosas, pues toca competencias de otras instituciones, sean diputaciones o gobierno vasco. Y aquí lo que tenemos cada uno es que retratarnos en nuestra posición. Hay un partido que incluso se presentó a unas elecciones diciendo que era el partido municipalista, que exige más autogobierno, mayor capacidad de decisión, pero que cuando tiene que desarrollar ese autogobierno y esa capacidad de decisión hacia adentro del país vasco, intenta paralizarlo y bloquearlo. Por lo tanto se transforma en el partido más centralista de Euskadi en ese sentido. Sin embargo, los socialistas sí tenemos un espíritu municipalista, sí creemos en la política que se hace desde la institución más cercana, que es los ayuntamientos, y por eso queremos dotar de competencias y de financiación seria y suficiente a los ayuntamientos. En todo caso, ¿esa clarificación competencial tocaría a las diputaciones? Porque el Partido Popular también parece preocupado. No, pero yo estoy convencido de que vamos a poder llegar a un acuerdo, tanto con el Partido Popular como espero, que con el Partido Nacionalista Vasco cuando vean de verdad cuáles son esas competencias. Porque en este país lo que se ha hecho tradicionalmente es dejar o casi exigir desde las diputaciones que los ayuntamientos cumplieran con ciertas políticas, que dieran ciertos servicios que no les correspondían, pero no se les daba la financiación para hacerlo. Ahora decimos, todos esos servicios, todas esas competencias que han ejercido los ayuntamientos sin tenerlas, porque así se lo exigía a las diputaciones, vamos a ponerlas en un papel y vamos a decirlas, pues si las hacen los ayuntamientos, y las hacen mejor, porque lo hacen desde una instancia mucho más cercana a los ciudadanos, con mayor conocimiento de las realidades y de los problemas, bueno, pues otorguémoselas de manera ya oficial y demos la financiación para que lo puedan hacer. Si no hay acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco, ¿serviría con un acuerdo solo con el Partido Popular? Pero este es un asunto que ahora está en el Parlamento, y es el Parlamento y las mayorías del Parlamento los que deciden su aprobación o no. Vamos a ver lo que pasa. Yo lo que he dicho es que lo que espero es un debate abierto, sincero, que clarifique las posiciones de cada uno, y que cada uno, digamos, cómo pensamos que tienen que ser los ayuntamientos en este país. ¿Se puede integrar de alguna manera a Bildu, teniendo en cuenta que ahora Bildu es la coalición con más número de concejales en Euskadi? Bueno, Euskualcarta es una forma parte de Bildu y está en el Parlamento, y tendrá capacidad de intervenir y de manifestar sus posiciones. Y también es verdad que este proyecto de ley nace con la incorporación de la inmensa mayoría de las propuestas de Eudel. Eudel se renovará en los próximos días o en las próximas semanas, y también será una voz a tener en cuenta en los debates del Parlamento con seguridad. Hablemos de fiscalidad, porque es uno de los grandes retos que su Gobierno tiene por delante también, una de las cosas que más se está planteando. Usted ya avanzaba esta semana que seguramente las cifras de recaudación no serían buenas, y así se está confirmando ayer mismo. Bueno, estamos conociendo unos primeros datos de cómo puede ir la recaudación en este mes de agosto, pero los datos oficiales los conoceremos a mediados de septiembre. Pero es verdad que esto pone encima de la mesa varios debates, que algunos ya tienen propuestas del Gobierno para resolverlos. El primero es este, que es, a día de hoy, una de las principales noticias de actualidad, que es la necesidad de la estabilidad presupuestaria. Uno no puede permanentemente gastar más que lo que ingresa, porque eso llegaría a un momento en el que tendríamos que acabar pagando tanta deuda que no tendríamos dinero para hacer otras políticas. Y entonces uno tiene que acotar el déficit sí o sí. Segundo, ese acotamiento del déficit se puede hacer de dos formas, recortando el gasto o aumentando los ingresos. Y nosotros queremos que se haga de las dos formas a la vez. Algunos pretenden que se haga solo mediante el recorte de gasto. Y claro, los que dicen esto, que no hay que tocar la fiscalidad para aumentar los ingresos, debieran de decir, inmediatamente después de eso, de dónde recortamos. Una vez que uno ha hecho todos los ajustes para evitar gastos superfluos, para evitar aquello o para eliminar aquello que no es imprescindible en estos momentos, que nos digan dónde recortamos en educación, o en sanidad, o en las políticas sociales. Porque no vale decir una cosa y la contraria. Y es decir, no vale decir, hay que ajustar, no hay que tocar los impuestos, pero luego ir al Parlamento todos los viernes a exigir mayores políticas de gasto. Entonces nosotros decimos, vamos a ajustar, de hecho ya lo estamos haciendo y lo hemos hecho, todo aquello que no sea imprescindible en estos momentos. Pero vamos a hablar también de cómo aumentamos los ingresos. Y es verdad que los ingresos aumentan con el crecimiento económico. Y hay que poner todas las medidas para conseguir el mayor crecimiento económico en Euskadi y la mayor generación de empleo posible. Pero segundo, démosle una vuelta a cómo está la fiscalidad en este país. Y lo primero, podemos mejorar el combate contra el fraude fiscal, porque se cifra en casi un 17% de fraude, mientras que los países de nuestro entorno están en el 11 o en el 10. Luego tenemos ahí un amplio abanico para mejorar y son muchos millones de euros los que podemos conseguir por ese lado. Segundo, podemos hablar de eso que se llama la ilusión fiscal. Es decir, todas aquellas medidas legales que existen y que algunos saben jugar muy bien con ellas para obteniendo muchos más recursos y mucho más patrimonio que un trabajador, por ejemplo, al final acaban pagando menos. Es decir, todas aquellas medidas que son legales, que se pusieron para conseguir ciertos objetivos, están consiguiendo esos objetivos. Se pueden tocar para que alguien que tiene mucho patrimonio no acabe pagando menos y, por lo tanto, comprometiéndose menos que un trabajador. Y tercero, podemos ver también si podremos repartir mejor las cargas y la aportación de cada uno a su propio país. Si podemos hacer que las grandes fortunas aporten más. Es muy curioso ver cómo ahora en algunos países están saliendo estos millonarios que dicen que están dispuestos a pagar más impuestos. Bueno, pues aquí hagamos también ese debate. Una cosa es pedir y otra cosa es aprobar alguna medida para que lo hagan directamente. Al resto de ciudadanos no se les piden. Efectivamente, eso es lo que quiero decir. Que yo estoy poniendo encima de la mesa la recuperación, por ejemplo, del impuesto de patrimonio para que afecte precisamente a esos patrimonios mayores. No a las clases medias para entenderlos que están ya bastante grabadas seguramente en los impuestos sino a esas grandes fortunas. Estoy hablando de un impuesto por arriba grabarle algo más para que paguen más en este país quienes tienen mucho más. Es decir, todo eso está encima de la mesa y quien no está dispuesto a entrar en este debate y quien no esté dispuesto a hacer estas medidas de lucha contra el fraude o contra la ilusión pues tendrá que explicar por qué. Y luego, como digo, tendrá que explicar de dónde recortamos para ajustarnos a los ingresos que tenemos en este país. Usted ha dicho sanidad no, no se tocará. Educación tampoco. Por lo que vemos, el tren de alta velocidad tampoco. Acaba de recibir una inversión potentísima. Es que, primero, todos los ajustes que hemos tenido que hacer y no sé si tendremos que seguir haciendo en el futuro para nosotros tienen un límite que son los servicios públicos es decir, el estado, el bienestar y son las políticas sociales que es lo que garantiza precisamente esa red de solidaridad tejida en este país para que todos tengamos las mismas oportunidades y para que nadie se quede abandonado a su suerte. Y tercero, decía, también tenemos que seguir poniendo en marcha aquellas políticas que nos permitan un mayor desarrollo económico y hay infraestructuras que son fundamentales para el desarrollo de este país. Y entre las infraestructuras está el tren de alta velocidad que es un tren que nos va a conectar entre nosotros, pero con el resto de España y de Europa y no solo a los ciudadanos sino también nuestros productos y nuestras mercancías porque hay que tener en cuenta que la economía vasca va mejor que otras economías de nuestro entorno fundamentalmente también porque exportamos más y mejor tenemos una economía más internacionalizada y eso necesita infraestructuras para poder conseguirlo. Bueno, y además de eso hay que seguir apostando por la I más D más I como un elemento clave para nuestras empresas y para nuestro tejido industrial hay que seguir apostando por la mejora de la formación permanente y la capacitación de nuestros trabajadores hay que hacer una serie de apuestas que no debiéramos de tocar tampoco en esos ajustes presupuestarios. Entonces tocar, por ejemplo, cultura. No estoy hablando de cultura sino también a veces se toca todo el presupuesto y lo que se hace o lo que se trata de ser es mucho más eficaces. Es decir, algunos cuando tocan el presupuesto lo que hacen es recortar servicios. Lo estamos viendo ahora en una serie de comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular que todos aparecen con su lista de recortes y entre los recortes algunos acaban cerrando hospitales o no abriéndolos acaban prescindiendo de profesores o de aulas. Eso aquí no va a pasar. No, nosotros es que ya no ha pasado. Es decir, nosotros, por ejemplo, con un presupuesto que es un 4% menos en educación por poner un ejemplo somos capaces de atender a 20.000 alumnos más que es lo que ha sucedido en Neuskadi y además no solo no cerrar ninguna aula sino introducir el inglés introducir las nuevas tecnologías casi con 100.000 ordenadores que hemos dado a nuestros jóvenes o en sanidad que atendemos a muchísimos más pacientes que antes también con una rebaja presupuestaria y que además estamos acometiendo el gran reto de la cronicidad en este país. Es decir, a veces uno ajusta pero también busca políticas y actuaciones por las que se es mucho más eficaz que lo que se hacía antes. Entonces, hay que hacer las dos cosas a la vez y creo que aquí lo estamos haciendo. ¿Por qué ese saludo tan frío el otro día con el diputado general de Ipuzcoa? Fue un saludo protocolario y fue un saludo que es verdad que he visto que se ha comentado como frío pero tampoco tenía por qué ser excesivamente caluroso. Creo que todo el mundo lo comprenderá además. ¿Cuándo puede cambiar eso? Cuando cada uno asuma la responsabilidad que le corresponde. Y en estos momentos, yo lo he dicho estos días, hemos vivido posiblemente el verano de mayor tranquilidad de nuestra historia reciente. Un verano sin ningún tipo de violencia callejera, sin ningún tipo de amenaza hacia la libertad ciudadana, sin espacios privatizados por la propaganda o el proselitismo de la violencia o del terror. Hemos podido, por lo tanto, vislumbrar cómo puede ser nuestra convivencia en Euskadi cuando ETA desaparezca pero ETA todavía no ha desaparecido. Y a cada uno, para llegar a ese punto, nos corresponde nuestra propia responsabilidad. Y a la izquierda, a Berchale, y a Bildu, tiene la primera, es decir, la de empezar a trabajar para que ETA desaparezca definitivamente. Uno no llega a entender cómo si ellos mismos y alguno de sus dirigentes ha dicho que ETA estorba. ¿Por qué no son capaces de hacer una cosa tan sencilla como decir a ETA que desaparezca? ¿Por qué no, cuando ETA está más débil que nunca, está moribunda, no acaban por retirarle el respirador para que desaparezca? Porque ETA es la única amenaza que existe para nuestra libertad y para nuestra convivencia en nuestro país. Y todo el mundo entiende que es Bildu, que es la izquierda de Berchale, quien más tiene que recorrer en ese camino para que esto sea una realidad cuanto antes. Ellos han dicho que van a dar pasos, incluso en el reconocimiento de las víctimas, pero que nadie les debe imponer plazos. Cuando lo hagan, ¿hay algo que construir con ellos? No, desde luego, quien no puede imponer ninguna cuestión, ningún plazo a los que llevamos ejerciendo la democracia toda la vida y combatiendo una banda terrorista es quien acaba de llegar. Porque no les debemos nada. Porque mucho de lo que ha pasado en este país se ha debido a que ha habido una connivencia, ha habido un amparo, ha habido un apoyo de ese mundo precisamente a una banda terrorista que no solo ha asesinado a casi 900 personas en este país, sino que ha impedido nuestra libertad. Por lo tanto, no estamos dispuestos a que sean ellos los que pongan las condiciones. Y es verdad que cuando desaparezca ETA todavía no hemos cerrado el ciclo de la violencia. Porque tenemos que abrir el ciclo de la convivencia y de la concordia. 40 años de violencia han dejado en este país muchos pozos de intolerancia, de odios en ocasiones que tenemos que ser capaces de disolver. Y ahí también cada uno tendremos nuestro papel. Y ahí cada uno tendremos que poner encima de la mesa lo que nos une para hacer de este país que es plural y diverso como ninguno el país de la tolerancia, del respeto al diferente, de la convivencia y de la concordia. ¿Mantiene usted, para terminar ya con este asunto, o alguien de su gobierno algún contacto con Bildu o con su entorno para ir facilitando ese terreno o todavía no es tiempo? No, no, no. Lo que habrá se harán los contactos institucionales que correspondan con alguien que gobierna la diputación de Guipuzcoa o ayuntamientos muy importantes de este país. Usted accedió al cargo siendo el representante de la segunda fuerza política en el Parlamento y después de las elecciones municipales y forales el PSOE ha sufrido un retroceso, la tercera fuerza en la comunidad autónoma más que yo quisiera preguntarle si, como dicen algunos partidos, su legitimidad se ha visto resentida. Ya es muy curioso como alguno encadena elecciones y las intenta mezclar aunque no tengan nada que ver. El 20 de noviembre va a haber unas elecciones generales y el Partido Socialista puede volver a ser perfectamente la primera fuerza de Euskadi como lo fue en las anteriores. Entonces habría que volver a reconsiderar todo, habría que cambiar los diputados generales por ejemplo porque ya no sería la primera fuerza o la segunda en su territorio para que a nadie se le ocurra esto. Cada elección es para la que es y este gobierno sigue teniendo el mismo respaldo parlamentario que cuando nació y este gobierno va a seguir haciendo lo que le corresponde hasta que acabe la legislatura con ese respaldo parlamentario. Por lo tanto que no se intente confundir a la gente cada elección los ciudadanos eligen lo que corresponde y hay un gobierno absolutamente legítimo dispuesto a agotar la legislatura y que tiene muchas iniciativas en marcha que está dispuesta a llevarlas hasta el final. ¿Y las elecciones de noviembre pueden suponer un medidor de su respaldo social como el Indacari? Las elecciones de noviembre van a elegir los diputados los senadores y por lo tanto el presidente del gobierno de España. Lo que digo es que cada elección es para lo que corresponde y no intentemos mezclarla porque si no entraríamos en un juego diabólico y perverso en el que mezclándolo todo lo único que haríamos sería confundir la ciudadanía pervertir el sentido de las elecciones y por lo tanto hacer un flaco favor a la democracia. Usted dice que aspiran a ser primera fuerza en Euskadi mucho optimismo parece para el panorama que tienen los socialistas. Sí, pero también un cierto realismo porque es verdad que hemos tenido una desafección importante del electorado socialista a raíz de los últimos tiempos y de cómo hemos tenido que afrontar esta crisis de manera fundamental pero es verdad que ahora estamos viendo también cómo el Partido Popular cuando gobierna qué es lo que hace en esas comunidades y ante la crisis hay dos formas de enfrentarse a ella una la que yo decía antes es decir hacer los ajustes que sean necesarios pero teniendo el objetivo muy claro que lo que se trata es de sostener el estado de bienestar de sostener todos los servicios públicos que dan amparo a los ciudadanos de mantener las políticas sociales como red de solidaridad para no dejar a nadie abandonado en este país sobre todo para no dejar abandonado a los más vulnerables y otra forma de enfrentarse a la crisis es recortando esos servicios públicos deshaciéndose de las ayudas sociales que es lo que está haciendo el Partido Popular en algunas de las comunidades que ahora gobierna aunque en otras esté ocultándolo todavía hasta que lleguen las elecciones generales y yo estoy convencido de que la gente se va a dar cuenta de esto y va a tener que optar entre estas dos modelos fundamentales para enfrentarse a los nuevos tiempos va a tener que optar entre un modelo que a pesar de los sacrificios que tenemos que hacer garantiza el estado del bienestar y otro modelo que es aprovechando la crisis desmantela precisamente el estado del bienestar que tanto nos ha costado construir en este país y yo creo que por eso y por otras cosas pero la gente va a optar por Alfredo Pérez Rubalcaba en lugar de por María Número Usted ha sugerido que la reforma de la constitución que hoy se va a aprobar en el Congreso de los Diputados podría haberse hecho de otra manera ¿cómo? Sí, me preguntaron si coincidía con lo que había dicho Alfredo Pérez Rubalcaba y dije que al 100% es decir que prefería que las consultas se hubieran hecho antes y no después de anunciar la medida y de llegar a ciertos acuerdos con el Partido Popular siendo conscientes de que la medida es necesaria y es importante lo decía antes uno no puede estar permanentemente gastando más de lo que recauda porque eso es letal Pero había que constitucionalizarlo Hay otras fórmulas de hacerlo creo que de hecho ya estábamos comprometidos con un límite del déficit comprometidos en el conjunto de Europa Entonces no era tan necesario Decía que había otras fórmulas Esta ¿qué virtud tiene? La de lanzar un mensaje muy contundente a los mercados a los que nos prestan el dinero en el resto del mundo Si estamos tan comprometidos con devolverlo que oficializamos de la mayor manera posible nuestro compromiso con limitar el déficit para poder devolver el dinero que nos prestan y para poder tener unas cuentas saneadas que nos lo permitan hacer Yo creo que la virtud es lanzar ese mensaje contundente ese mensaje de confianza de seguridad y no es poco también que sea por primera vez algo pactado entre el Partido Popular y el Partido Socialista con lo con lo de tiempo que llevamos reclamando que algo de esto existiera en nuestro país Ahora dicho esto a veces nos quedamos en estas medidas Yo también he hecho en falta en el conjunto del país y de Europa porque creo que esta crisis está afectando sobre todo a Europa y no solo en materia económica sino sobre todo también en materia política Estamos adoptando muchas medidas que son reactivas o casi defensivas frente a los mercados y lo que está pasando en el mundo Pero todavía no hemos decidido ni una medida proactiva Es decir somos capaces de ponernos de acuerdo por ejemplo en Europa entre los países para controlar para poner límites a esos mercados que a veces no es más que el eufemismo para llamar mercado a lo que son unos especuladores que juegan con la economía con la solvencia de muchos países porque de eso no hemos hecho todavía nada y por eso yo digo no lo que necesitamos en este momento no es que cada estado funcione por libre e intente salvarse a sí mismo porque no es posible sino necesitamos más Europa necesitamos más instituciones que sean capaces de adoptar las medidas necesarias para solventar la crisis pero a la vez adoptar medidas que pongan límites y controles a los que nos han traído la crisis para que no lo vuelvan a poder hacer y de eso todavía no hemos hecho nada y ahí reconozco y ayer reconocía que la izquierda sobre todo tiene un problema porque la derecha en esta situación está encantada le está haciendo Zapatero el trabajo sucio a Rajoy si gana las elecciones no, Zapatero lo que está haciendo es el trabajo que necesita este país aunque no sea reconocido y como siempre cuando uno tiene que pedir y exigir sacrificios no le van a aplaudir evidentemente pero Zapatero lo que está pensando es en el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas de este país y en ver cómo salva nuestra economía para poder salir de la crisis en las mejores condiciones posibles tenía que haberse realizado un referéndum aunque el proceso se le retrasase unos meses es que las propias los propios mecanismos de la constitución están claramente fijados y prefijados es verdad que se podría haber hecho un referéndum pero no está así previsto en la constitución la constitución dice que los referéndum se hacen en aquellos asuntos que suponen el núcleo duro y este asunto no estaba en esa definición y por lo tanto con tres quintos de la cámara que es una mayoría enorme y más que suficiente se puede reformar perfectamente yo creo que sinceramente si lo hubiéramos hecho a revés a esto que hablábamos antes si primero hubiéramos explicado el porqué y la necesidad de la medida no estaríamos ahora en el debate de si referéndum sí o no sino que yo creo que todo el mundo podría entender la necesidad de hacer esta esta cosa lo han pactado el partido popular y el partido socialista los nacionalistas están muy enojados incluso han dado por rotos los catalanes el pacto constituyente y el partido nacionalista vasco también está enfadado porque quería aprovechar esta reforma para debatir al menos el derecho a decidir entiende que está enfadado el PNV bueno entiendo que también en esto igual se podrían haber hecho las cosas mejor y haber buscado un consenso más amplio porque el consenso constitucional es más amplio que el del partido popular y el partido socialista solo pero entiendo también que hay mucha gente que intenta aprovechar este episodio para rimar el lasco a su sardina porque hoy he visto como algunos ponen el grito en el cielo porque en el Congreso de los Diputados no se va a debatir alguna de sus enmiendas cuando sabían perfectamente que esas enmiendas no tenían cabida de ninguna manera en este trámite porque también está atasado y las normas y los reglamentos son para cumplirlos no para saltárselos pero es verdad que alguno está aprovechando este trámite para jugar sus bazas más electorales que otra cosa ahora dicho esto yo a ningún debate tengo miedo ni del derecho a decidir ni el del límite de la solidaridad que es el que pretende hacer los nacionalistas catalanes pero es verdad que en este momento con lo que se iba a hablar pues no tocaba porque el reglamento ni siquiera lo permite ¿En Euskadi habrá que hablar algún día del derecho a decidir? En Euskadi se habla afortunadamente habíamos pasado un periodo en que no tanto se ha hablado mucho del derecho a decidir ahora de verdad alguien creo por lo menos es que yo no lo creo que esta sea nuestra prioridad en estos momentos me parece que la ciudadanía vasca está mucho más preocupada por otras cosas que por eso está mucho más preocupada por la marcha de economía para ver cómo combatimos mejor el desempleo para ver cómo hacemos que nuestras empresas sean cada vez más solventes y más potentes yo creo que esto lo que preocupa al día de hoy a la ciudadanía y es verdad que alguno pretende poner este debate otra vez encima de la mesa pero yo lo entiendo más como una especie de resituación en su propio espacio PNV ahora está en una competición con Izquierda Berchale para recolocarse en el espacio nacionalista de cara a unas futuras elecciones y quiere competir con ellos con este tipo de cosas pero sinceramente creo que no forman parte de las prioridades de la ciudadanía el diputado general de Vizcaya le ha acusado estos días en torno a este debate de no defender los intereses de Euskadi pero me podría decir luego por qué a ver si hacemos un frente común pero es que es muy curioso ver el frente común es el que se hace con él porque otros otras diputaciones no han estado de ninguna forma pensando que se mermaban sus competencias de hecho lo decía antes si el límite del déficit ya lo teníamos marcado por Europa ya nadie se le ocurría pensar que eso limitaba las competencias o el autogobierno ni de Euskadi ni de ninguna de las diputaciones forales no deja de ser otra utilización partidaria de un asunto que está encima de la mesa es verdad pero que no tiene nada que ver con lo que él propone ¿no hay ningún riesgo de que el autogobierno de Euskadi se vea resentido por esta reforma? estoy convencido de que no pero el gobierno se pondrá en contra el gobierno vasco y estará muy vigilante de que esto no suceda nadie tenga ninguna duda ¿habla de vez en cuando con Íñigo Urcullo? sí ¿cada cuánto tiempo? pues no lo sé no lo voy a decir hombre si me lo preguntan tanto seguramente será manifestamente mejorable pero sí ¿y qué opina de que hable Urcullo mucho más habitualmente con el presidente del gobierno? bueno tampoco sé si es mucho más habitualmente sé que hay conversaciones y siempre las he defendido y siempre me ha parecido lógico que desde el gobierno de España se busque la implicación del partido nacionalista vasco en lo que es la gobernabilidad del conjunto de España ¿no? cosa que me parece importante esa definición de un país plural diverso en el que tienen cabida como no los nacionalistas Pleno de Política General a finales de este mes finales de septiembre usted ha anunciado alguna iniciativa en torno a la paz y a la convivencia ¿va a diferenciarse en algo del discurso que ha podido establecer en los últimos meses Alfredo Pérez Rubalcaba o ahora su sucesor Camacho? bueno vamos a he anunciado algunas cosas más también ¿no? he anunciado que buscaremos un compromiso por el empleo en primer lugar que buscaremos un compromiso por la concordia y la convivencia en Euskadi un poco en lo que hablamos antes también hablaba de buscar ese pacto por la fiscalidad suficiente para sostener el país también he hablado de un compromiso para ver como definimos Euskadi y evitamos duplicidades y solapamientos que existen en muchos servicios e infraestructuras con esta arquitectura institucional particular que tenemos pero bueno hombre no voy a adelantar mucho de lo que aparecerá en ese compromiso por la convivencia pero es evidente que lo que buscamos en este país es cerrar lo que decía antes ese ciclo de la violencia que hay responsabilidades y responsabilidades diversas para hacerlo que estamos en la mejor situación en la que hemos estado posiblemente nunca y no debemos de equivocarnos en el por qué estamos en esta situación porque alguna hora quiere decir que es gracias a ellos estoy refiriendo a Bildu primero si dicen que por ejemplo este verano ha sido el que no ha habido violencia y tal gracias a ellos implícitamente están reconociendo que cuando la vía era por ellos porque ellos la decidían porque ellos la organizaban con lo cual ya estamos determinando donde están ciertas responsabilidades segundo estamos en este momento efectivamente porque hemos los demócratas hemos trabajado con mucho convencimiento en la defensa de los principios democráticos del estado de derecho de la exigencia democrática a un mundo que tiene que abandonar primero la violencia y después integrarse en democracia tercero lo decía antes tienen que trabajar para que ETA desaparezca pero con ETA desaparecida en Euskadi seguimos teniendo que cerrar el ciclo de la violencia con la convivencia y desterrar intolerancias y odios de este país y ahí tendremos que ser generosos todos pero teniendo en cuenta una cosa es fundamental la memoria y el relato algunos quieren ocultar esto quieren ocultar lo que ha sucedido en Euskadi pasar página como si nada hubiera pasado pero si uno hace esto lo que está construyendo primero es un país que corre el riesgo de volver a situaciones anteriores y la memoria tiene que ser un muro para impedir volver a esas situaciones en las que algunos fanáticos asesinaban al que pensaba diferente y segundo estaríamos construyendo un país sin valores sin principios uno no puede olvidar lo que ha pasado uno tiene que reconocer la responsabilidad del pasado para enfrentarse al futuro para poder construir una sociedad con valores con principios una sociedad de respeto al diferente a la diversidad a la pluralidad esto es fundamental en este país y no podemos pasar página como pretenden algunos como si no hubiera pasado nada porque nos estaríamos equivocando profundamente hemos atravesado el ecuador de la legislatura el partido socialista de Euskadi llevaba años sin estar en el gobierno vasco va a haber cambio de gobierno va a haber algún retoque no tengo pensado si estamos hablando de consejerías esto no estoy satisfecho de verdad con la gestión que se está haciendo en cada uno de los departamentos en algún aspecto han podido pagar una cierta inexperiencia seguramente seguramente pero no creo que haya sido nada en lo fundamental como digo en lo fundamental la gestión y se puede comparar departamento a departamento con gobiernos anteriores creo que estamos haciendo una gran gestión porque estamos haciendo muchas más cosas con muchos menos recursos nos ha tocado aplicar todos los ajustes los recortes que hemos tenido que hacer en la primera etapa y sin embargo estamos siendo capaces no solo de sostener todos los servicios en este país sino ampliar esa cartera de servicios en cada uno de los departamentos decía antes educación sanidad lo que estamos haciendo también en el propio departamento de industria apoyando la internacionalización la innovación de nuestras empresas yo creo que departamento a departamento hay una gran gestión de este gobierno tal y como están las cosas un gobierno monocolor es lo más recomendable no está funcionando nada mal porque es un gobierno monocolor pero que tiene que hacer el ejercicio permanente de buscar acuerdos con otras fuerzas políticas no es un gobierno monocolor de estos que se dice que aplican el rodillo porque no podríamos no tenemos esa mayoría parlamentaria y no es malo nosotros todos los días hacemos ese ejercicio de diálogo y de búsqueda de acuerdo con otros y no solo con el partido popular si uno repasa las actas de las sesiones parlamentarias en las que todos los viernes debatimos propuestas y proposiciones no de ley de los diferentes grupos parlamentarios verá como se han alcanzado acuerdos entre todas las fuerzas políticas y en ocasiones también reconozco que se han alcanzado acuerdos entre otras fuerzas políticas que han dejado en minoría al partido socialista son al menos casi contadas y anecdóticas pero esto no es un mal ejercicio para un país tan plural como el nuestro creo que se lo he preguntado en alguna ocasión pero vamos a insistir el acuerdo con el partido popular tiene vocación de futuro lo decía antes seguimos teniendo la misma mayoría que al inicio de la legislatura seguimos contando con los mismos acuerdos que no son cerrados porque el propio acuerdo reconoce que debemos de buscar acuerdos con otras fuerzas y lo hemos hecho y tercero queremos y hay voluntad por parte de los dos partidos de llevarlo hasta el final de la legislatura dijimos no es alguno quiso utilizar esto por ejemplo en las anteriores elecciones municipales diciendo se va a reproducir todo este acuerdo dijimos no es un acuerdo para el gobierno tiene unos contenidos que son principios básicos casi democráticos de como se tienen que hacer las cosas en este país y luego hemos visto como los diferentes acuerdos en los ayuntamientos se han conformado de manera plural a excepción que ha habido algunos acuerdos que no ha querido el partido nacionalista vasco y no se han hecho no se han podido hacer pero no es un acuerdo que quiera excluir a nadie no es un acuerdo que quiera hacer un frente contra nadie sino todo lo contrario ustedes iban a desarrollar una conferencia política los socialistas vascos para analizar los malos resultados de las municipales que se tiene que posponer por las generales esto va a evitar el debate no 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 o ustedes son conscientes de lo que han podido hacer mal no incluso nuestra conferencia política irá a enero porque ahora tenemos una conferencia política del conjunto del PSOE donde el partido socialista de Euskadi va a llevar sus propias propuestas y muchas tienen que ver con lo que hemos estado hablando aquí de fiscalidad de control y de límites de los mercados y de los especuladores tiene que ver mucho también con la participación ciudadana en la democracia en el sistema de la propia adopción de decisiones tiene mucho que ver también con un modelo de partido que tiene que abrirse los partidos somos demasiado opacos para la sociedad del siglo XXI y tenemos que abrirnos mucho más a la participación esto va a formar parte de la conferencia política del PSOE con aportaciones de los socialistas vascos pero luego vamos a tener nuestra propia conferencia ya hicimos también nuestra autocrítica porque nosotros hemos reunido todos los órganos del partido y ahí en esa conferencia haremos autocrítica pero sobre todo tenemos que definir líneas de acción en estos tiempos desde la izquierda sin complejos porque a veces lo decía antes parece que la izquierda tenemos un montón de complejos en el conjunto de Europa que nos ha hecho amilanarnos ante una derecha que se está aprovechando de la dimisión a veces de la política de lo que tiene que hacer han renovado algunos cargos públicos va a seguir esa renovación bueno habrá que verlo porque todo forma parte de lo mismo cuando uno abre una reflexión sobre unos resultados pero sobre todo con el futuro también acompaña ideas a personas pues Lendakari le agradezco mucho que nos hayas recibido esta mañana aquí en Apurianea muchas gracias a vosotros por venir y esperamos seguir hablando tranquilamente tranquilamente gracias a vosotros Gracias.